El Estado considera que la decisión de la Sala Segunda Constitucional de este lunes se enmarca en las normas, puesto que los argumentos jurídicos del MAS desbarataron el planteamiento de la senadora Carmen Eva González. Es un sueño, una pesadilla que tienen que despertar. Ya estamos en elecciones nacionales, señores. Hay ocho coches de carrera que están corriendo, ¿no? Y los ocho tienen el mismo derecho de llegar a la meta. Ahora hay que llegar a la meta siguiendo la carretera, ¿no? Haciendo desvíos, saltando puentes, haciendo trampa. Entonces, el MAS estaba habilitado totalmente desde el principio, ¿no? La institución como partido no cometía ningún delito. En la oposición al MAS, el diputado Hugo Sandoval dice que el Tribunal Electoral no aplicó estrictamente la ley de régimen electoral, hecho que derivó en la presentación de la acción de cumplimiento, cuyo resultado favorece al MAS, debido a que la justicia está controlada por el Partido Azul. A estas alturas del proceso electoral nadie quiere quemarse ni meter las manos al fuego por nadie. Entonces, esperamos, lamentablemente, pero esperamos que después del 18 de octubre cambien las cosas, cambien las figuras, cambien la forma de hacer política, que se generen políticas de Estado diferentes a las que están sucediendo y haya órganos que sean independientes y empiecen a hacer lo que tienen que hacer. El Tribunal Supremo Electoral administrar la vida de los partidos políticos, la vida de los procesos electorales sin intervención ni injerencia de ninguno de los otros órganos. Este lunes por la tarde, la Sala Segunda Constitucional denegó la tutela en la acción de cumplimiento para que el Tribunal Electoral aplique el artículo que establece sanciones a partidos que comenten encuestas y dejó la decisión en manos del Tribunal Constitucional.